muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy joker spain y os traigo aquí un nuevo vídeo para enseñaros a cómo reparar un juego en este caso de wii también sirve para bueno podéis ver también juegos tranquilamente de playstation 3 de equibox 360 de pc pero en este caso hablemos de wii bueno pues este juego lo tengo yo para la nintendo wii lo que pasa es que no me funciona el juego no vamos a verlo podéis verlo bueno el juego como podéis ver está es el original es de la wii la vieja no la wii y el juego ahora podéis ver bueno aquí el iphone con lo que estoy grabando el juego está en perfectas condiciones lo que pasa es que tiene alguna raya que otra pero bueno con la cámara no se puede apreciarse bien se aprecia la trasluz y bueno lo que le pasa al juego es que yo este juego a mí me lo vendí un chico de segunda mano y el juego que pasa un juego así por ejemplo los juegos son para anunciarse la consola y guardarlos en la caja para que no se estropeen por algo viene en su caja en la gente la mayoría de la gente yo en este caso no lo hago porque los juegos trato muy bien lo suele tenemos por las mesas termín saca un juego de la play lo deja el otro encima de la mesa o encima de la caja de de bueno encima de la caja del juego y el juego de moverlo y eso se raya y también bueno del tiempo que tiene de ir sacándolo y metiéndolo y todo eso de cogerlo mal y todo se marcan los dedos se raya y al tiempo un juego no deja de funcionar bueno en este caso es que el juego está por la mesa y está bastante rayado y no funciona bueno en este vídeo no es para quitar las rayas en este vídeo es para hacer para que poder el juego puede hacer que lo lea la consola y poder repararlo bueno antes de que tengas un juego tú lo tires a la basura o hagas un vídeo como hace gente quemando el juego pues hace este tutorial que voy a hacer yo que os servirá perfectamente para poder coger y reparar un juego de la consola bueno lo que necesitamos es tener pasta de dientes un baño que lo vamos a hacer en el baño pasta de dientes y agua y la haremos en un baño y un trozo de papel o mejor una toallita o algo porque el papel ya sabéis que es corrosivo tira como pelusilla entonces puede manchar pero no pasa nada porque hagamos un papel se limpia perfectamente con el agua y ya está y bueno pasamos al baño y bueno una vez estando en el baño como podéis ver aquí es donde yo me peino por las mañanas el peino así con el peinecico y todo bueno abrimos la caja salgamos al juego y bueno lo bajamos aquí con mucho cuidado abrimos la pasta de dientes voy a centrar bien la cámara para que se pueda verse mejor y echamos poquita así que hago con una especie así de círculo y ya está ahora ya podemos cerrar tranquilamente el bote y ahora cogemos un poco de papel y lo movemos por aquí por haber jugado voy a coger mejor el CD y bueno como podéis ver ahora podemos tranquilamente aplicarlo con el dedo despacito ahora que está bien esparcido si nos quedan pelusillas de papel no pasa nada y ahora limpiamos el juego que está bien y bueno como podéis ver el juego a ver si se pone si va por ahí en una raya pero el juego es secarlo cuando se seque volver a limpiarlo otra vez más para por si acaso tiene suciedad o algo para que no pueda dañar el lector de la consola y luego ya volver otra vez a hacer lo mismo lo que os he dicho después de coger y esperar a que se seque limpiarlo otra vez con pasta de dientes volver a echarle agua y volver a limpiarlo con el agua y dejar otra vez a que se seque para hacer eso ya la segunda vez que tenemos que hacerlo de la pasta de dientes y automáticamente el juego pues lo limpiamos sobre todo muy muy bien para no poder lo que está diciendo dañar al lector de la consola y ya tenemos un juego perfectamente que puede funcionar si la consola bueno espero que os haya gustado el vídeo suscribiros like favoritos y hasta la próxima